¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Summer y estamos en el nuevo episodio de el reto de los 100 bebés y me han dejado un par de regalos más, vamos a ver. Otra vez Sharinian, muchas gracias Sharinian. Bueno, y dejando ya de lado los, ¿cómo se dice?, regalos, voy a hacer que Jane venga a hornear, a hacer algo de cenar, porque pues ya es tardecín, es domingo, digo no hay tanta prisa, pero creo que ya llegaron todos, ¿no? Sí, podemos hablar con Daniel, divertido, contar historia divertida, podemos ver la televisión con su hermano, ya que, pues bueno, apenas vienen todos para casa. Quisiera meter a uno de mis hijos a alguna actividad extra y así, pero no se puede. ¡Yay! La fable mascota de los sims. No sé, según yo el volumen está bien, pero vamos a, voy a bajarle un poco a ver qué tal. A ver quién llama, ignorar llamada que de todas maneras va a contestar, ¿vieron? Nadie quiere puntos de celebridad, solamente a ti te interesan, malditos. Tiene hambre, vamos a bañarnos porque luego, ah, no. Vamos a ducharnos porque luego se llena el baño y ya para qué quieren. A ver, somos hermanos y los dos nos sentimos solos, vamos a platicar una historia tonta y no. Ya terminó Jane de hacer la comida, ya. Ah, pues, llamar al hogar a comer. Venga, llama a todos. Vénganse a comer. Ah, estaban platicando bien padre. Tú cuando salgas. Cuando llegues, coger un plato. Ah, no, porque ya está bien. Y... Bueno, ya es noche. No he cambiado a Daniel, pero... Vamos a ver cómo anda. Y si hay que cambiarle algo, pues lo hacemos. Pero yo lo veo bien. Oye, oye, espera. Me acabo de dar cuenta. Qué cochina. No tienen lavamanos. ¿Dónde se van a cepillar? Oh my God. Nunca, nunca de los nunca me di cuenta que no tenían lavabo. ¿Por qué no me dijeron ustedes? Qué malos. O tampoco se enteraron. Voy a quitar uno de los baños. Y hacer algo para que tengan un lavamanos. Porque está cañón esto. Ya está listo. De verdad. Tantos capítulos. 62 capítulos. Y nadie me había dicho nada. 63, algo así. Y nadie me había dicho que no teníamos un zinc. Un lavadero. Lavabo. Whatever. Qué mala onda. Yo queriendo hacer este juego lo más accurate. Lo más preciso posible. Y ustedes nada más no me dejan. Bueno, vamos a hacer que venga entonces a cepillarse los dientes. Porque ya es tarde. A que haga del baño en el otro baño. Y que ya se venga a dormir. Porque mi hija ya está cansada. David. David igual. Pero a él sí vamos a darle que se bañe. Y por qué no que venga a usar el baño. Ay, me encanta cuando hacen esto. Cuando se suben. Se ven bien preciosos. Ay, amo a los sims. Bueno, mamá Jane. Tú ya estás. Hay que guardar esto. Guardar sobras. Jane está embarazada. Por si no se habían dado cuenta. O se habían acordado. Jane está embarazada. Y pues vamos a darle que también venga aquí a darse un baño. Algo está mal con él y su forma de... Hacerle un desaire. ¿Por qué no? Crazy, dude. Pues Daniel, ¿dónde estás? Ya están todos cansados. Mejor ya vámonos a dormir todos. Dormir. Porque mañana es dominguito. Dormir. ¿Y quién falta? Paula. Híjole, a Paula no le van a tocar los trastes. Paula se puede venir a dormir. Porque ya sabe que tenemos esta regla de que el que... El último que termine es el que lava los trastes. Vámonos. Se va corriendo. Ya, por favor. Tengo mucho sueño. Ok, se rompió un baño. Y este vestido de Jane... De... No. I hate it. Lo odio. Ay, mira, estamos embarazadas. Vamos a limpiar el baño. No pasa nada, hijo. Ya vente a dormir. ¿Dónde duermes tú? Aquí, ¿no? Eso, mijo. Eh... Vamos a venir al baño. Al que no está usando mamá. Uy. ¡Ah! Uf, no. Sabes que ya vente a dormir. Y mañana dormir. No, Jane. Es que estás embarazada, no discapacitada. Venga, destacar es desatascar y limpiar. Mientras los babies ya se van durmiendo. Oh my god, tengo cinco hijos. Ya se debería de ir este grandulón. Pero es que como nos cambiamos, efectivamente porque nos cambiamos de mundo, aplica el sobresaliente. Pero no tiene que volver a empezar. Entonces, es un poco cansado. Y nosotros, ¿en qué nivel vamos? Nivel cuatro de escritora. Bueno, vamos muy lento, pero ahí vamos. El que sigue, el que sigue. Deja de atormentarte. Venga. Ya es la una de la mañana. Estás embarazada y comiste bien rico. Así que no se queje a limpiar ese baño. Que luego lo vamos a usar. Y luego de ahí, vamos a irnos a dormir. Porque mira, la que ya nos ganó. Y pues yo le voy a dar rapidín. Y los veo cuando sea de día. Cuando Jane ya termine todas estas cosas. Ya se ha despertado mi hijo el mayor, Nicolás. Y como siempre tiene la sociedad. Súper baja. Entonces, vamos a hacer que venga con Kiri. A cuidar. A ver. Hablar con. Kiri, no te muevas. Por favor. Ya no te estés correteando. Que mi hijo va a hablar contigo. Ah, ya se están despertando. David, ¿por qué nunca te cambiaste? Que nunca te cambié. O qué hice mal para amanecerte en esta vida. Vamos a comer lasaña vegetal. A desayunar un poco. Usted haga su cama, señorita. Hacer cama. Y vengase también a desayunar. Ah, rollo de canela, obviamente. Wow, 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 wow. Todo su mundo está despierto. Ok. Ah, Daniel. Vamos a hacer la cama. Vamos a venir a usar esto. Y a ducharte. Y... Ah... Selene, vente a dar una ducha. Oh, odio apretar mal. Y vamos a comer sorpresa, sorpresa. A ver. Cuidar. No. Afecto. Dejar al hermano. Afecto. Dar golosina. Por favor, Kiria, hazme caso. Estoy muy sola, igual que tú en la vida. Por favor. En lo que todo mundo... Ah... Encontrar agradable. Refuerzo. Elogiar por... No. No, vamos a dejar que lo demás siga. Mientras que le vaya subiendo la solecidad. Ah, Lach. Te odio. Al fin. Odio Lach. Recuerden decirme si quieren que... Cambiemos de mundo. Porque Lach está cañón aquí. Y él va a desayunar. Daniel va a desayunar algo más... Más como... Más como... Ah, es que tú eres... Ensalada. Él es vegetariano. De todos, él me salió vegetariano. Y Jane... Jane se acostó tardecito. Entonces... Bueno. Vamos a bañar. ¿Tú qué tienes? Bueno. Es como si fuera invisible. Necesito unas cuantas compresiones... Les debo la rostra de placa. 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 Ya va. Ok. Mejor hagamos esto. Y... Ven para acá. Lach ya. Porque hay alguien que necesita que te bañen. Mira nomás. Aquí tengo un cochinadero. ¿Qué es esto, Daniel? ¿Qué es esto? ¿Por qué no te cambias la ropa? Joder. A ver. No. ¿Qué haces? Ven. Vamos a bañar a laquia. Por favor. A ver. Afecto. Dejar al hermano. Afecto. Acariciar. Afecto. Dar golosina. Afecto. Hablar con... Ok. Ahí vamos. David. Esta casa es de locos. ¿Qué te gusta hacer, David? Neurótico. Ok. Yo digo que vengas a jugar aquí afuera. En la zona de recreo. Pero... Es tu decisión. ¿Qué tienes que preparar si nada más tenías que servirte? Por Dios. Ok. Vamos a darle a jugar a la zona de recreo. Y Jane ya está despierta. Jane con su pancita. Esta pijama no está nada mal, eh. Me gusta. Vamos a hacer la cama y vamos a desayunar algo. Con Jane. Comer sobras rollo de canela. Porque estamos embarazadas y podemos comer todo eso, lo que queramos. Ahora, aquí. Quiero bañar a mi perro aquí. Bañarla aquí aparte. ¡Báñala! 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 Soy el centro del universo. Eh, no. De hecho, no. Nicholas, nadie te está pelando. Solamente los animales. Pero, coger y piensa que todo el mundo te ama. No hay problema. Mira nada más qué guapa Jane. ¡Por Dios! ¡Ay! ¿Quién la viera? El embarazo le sienta bien a Jane Parker. ¿Quiere subir? No tanto. Ahí está. Creo que Jane es goals. O sea, es una mamá soltera. Emprendedora. Guapa. Que no ha perdido figura después de nueve hijos. Creo que si a eso pasara en la vida real, la gente tendría que guardar sobras. Pero, 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 pero... ¡No! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¿Qué pasa? Esto, por ejemplo, está malo. ¿De quién es? ¿Quién no comió? Ok. Vamos a tirar esto. ¿Y esto qué? Comer sobras. Lasaña vegetal. Ya era el cumpleaños de Kitty, ¿no? ¿Cuándo? Ah, no. Todavía le falta. Yo recuerdo relajarse. ¿Estás malo, hombre? Comer sobras. Lasaña vegetal. Venga. Voy a tirar esto. Bueno, no. Eventualmente alguien se lo tendrá que comer. Eh... Ya Nico estaba bañando aquí a Lakia. Nico no ha comido. Ay... Es el que más ninguneo va. Y tengo que cambiar a Daniel. Si no, Daniel se va a ver todo feo. Por siempre. Daniel... La cocina. Genial. Genial. Daniel, por haber preparado esa ensalada, ya... Ya ha estado un máster. Y ya ha iniciado su primera habilidad como cocinero. Ah... Leo. Disculpen si el lago me hace violenta. Pero es que... Ah... Ah... En fin. Jane, vamos a escribir... Por favor, terminar de escribir la niña poseída. En serio. ¿Qué es esto? ¿Por qué escribí eso? Nico. Nico. Nico necesita toda la ayuda del mundo. Hablar con... No, ya no hables con... Con la mascota. No. Vengase a jugar usted. ¿Quieres jugar a esto? ¿Quieres sacar a Plakia? No. Mejor vente a jugar en zona de recreo con tus hermanos. ¿A Daniel qué le gusta hacer? Odia el aire libre de mente vegetariana y atlético. Eso, Daniel. Te tocan todos los trastecillos. Nico. Por fin. Corazón mío. Pon la ropa en la secadora. Y vamos a usar el baño. Vamos a ducharnos. Y de ahí vamos a comer algo rico. Una... Una... Rollo de canela. Porque eso se ve que está rico. Desayunar eso, imagínate. Y Jane finalmente puede trabajar. Porque qué estrés. Nunca había podido Jane. Pobrecita. Siempre son los hijos. O el amante. O quien sea. Nos han dado dinero. Venga. Hacen la foto. Ella está escribiendo un libro muy concentrada. Ay, quería que se viera la foto, pero... Pero creo que no se va a ver. Ahí está. Jane acaba de ganar por derechos del autor del libro. Es que es domingo y nos acaban de pagar. Ok. Primero que nada. Tenía dinero aquí. Tenía dos mil y cacho. Simoleones. Pero luego vendí los regalos. Cuando me metí a hacerlo del baño. Vendí los regalos que me mandó esta chica. En el principio del video. Los vendí. Y entonces volvió a tres mil. Y ahorita con lo que me acaban de pagar. Acabo de ganar mil doscientos treinta por derechos de autor. Los hombres y su momi apetece. Cómo dejar ir a tu promogénito. Los gemelos zombies. Y veamos cuánto. O sea, sí estoy ganando bastante bien. Veamos cuánto nos va a dejar la niña poseída. Estoy muy nerviosa porque ya lo acabé. Ese libro del demonio. Daniel, ¿dónde estás? Pero a ti te choca. ¿Ves? Te choca. Así que vengase a pintar mejor. Enmarcar, descartar. No. ¿Qué hice? Bueno, practicar pintura. Pequeño. Hacer uno mediano. Para ver cómo va fluyendo todo. ¿No? Nicolás. Pues sí que termine eso. Y luego se pone. ¿Qué haces ahí, corazón? ¿Estás jugando a la orden de no sé qué? ¿A la corte real? Sí. Debí saberlo. ¿Quién está llorando, Nico? ¿Por qué lloras, Nicolás? ¿Por qué, Nico? Yo te amo. Eres mi segundo favorito. Ah, no, no es cierto. ¿Qué son estas fachas, Daniel? Por Dios. Bueno, ya cada quien está haciendo dinero. Deberíamos hacer que uno de ellos... De los niños venga aquí a atender su puesto. ¿Por qué? Comprobar existencias. Ah, ya tenemos existencias. Venga, venga, venga. Vamos a atender el puesto. Atender puesto. Vente para acá. Ya todos terminaron su tarea, creo. A ver, tarea. Tarea. Deberes antiguos. Hijo, no has hecho los deberes. Terminando de comer, haces los deberes. Porque sí, sí, mucho me ayudas aquí. Pero, ¿y los deberes qué? No, 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 no. Y él, pues, se salvó. Se salvó de los deberes. Daniel ya tiene nivel 2 de pintura. Yay. Pero lo malo es que Daniel ya se me va pronto. Eso es lo único malo. Aquí ya no puedes jugar tú esto. ¿Quiere aprender lógica y hablar? No. ¿Quiere terminar en un libro? Libros tenemos muchos hijos. Cuando quieras, pásale. A ver, aquí viene Paula. Paula, la niña poseída. A ver. ¿Cuánto dinero tenemos? No tenemos nada. A ver, abastecer. Ya estamos abastecidos. A ver, se supone que ya tenemos... Todo. Esperemos que alguien se acerque y compre algo. Selena, ¿qué hace? Ay, Selena. Tienes todo el campo de juego y te pones a jugar con eso. A ver, practica rayuela. La guapa y ya yo. 390. ¡Eh! Hemos terminado el libro. La última obra dramática de Jane se llama La niña poseída. Conce de 262 páginas. Es muy poquito para lo que nos tardamos, la verdad. Y por fin está al alcance del público. Los lectores ya no han empezado a comparar con el fuego aterrador pero esencial. Jane recibirá seis pagos por derechos de autor cuyo importe será de 392. Bueno, está bien. Está bien, no pasa nada. Puedo vivir con ello. Y tenemos 5.000 simoleales. So excited. A ver, vamos a coger ropa limpia. Y vamos... O sea, ya estamos embarazadas. Ah, podemos hacer esto. Leer un libro de embarazo. Pero el problema es que no se... Voy a ver esta antería. Acá está. Podemos venir a sentarnos aquí. Ah, no. Vamos a pasar al baño ya que estamos aquí. ¿No teníamos una mecedora? No va. Tenemos que poner una. Yo digo. Las mujeres embarazadas no podemos... No. No podemos. Pues a ver, vamos a sentarnos. Y a leer el libro de un embarazo. Releer bebé inminente. ¿Cómo vamos? Mira, mi Nico precioso. Me dan ganas de salir con ellos pero ayer salimos. Vamos a ver. A ver. Resatascar, Jane. Pues es que aquí si no eres tú, ¿quién más lo va a hacer, Mami? Venga. Tú puedes hacerlo. Si no eres tú, no es nadie. Nadie va a hacer eso. Bueno, igual y Nicolás, pero... Nico es un weirdo. Más bien, ya nos hemos aprovechado demasiado de Nico. Así que creo que lo mejor es que lo hagas tú. Eso. Ahora sí. Igual y te puedes dar un baño. De burbujas. No, hasta quitar suciedad. Mira. Estaba haciendo su caquita. Te iba a dar besos pero no. No los mereces. Igual y vamos a ver la televisión. Un rato. Ah, no. Pero tú no odias... Ah, pero estás enfermo. Vamos a tirar esto aquí. Ahí está. Que Jane se relaje en su baño de burbujas. Y entonces, él... ¿Qué puedes hacer, Nico? ¿Por qué eres tan solitario, tan diferente y tan raro? No lo sé, Nico. Te compro algo, Nico. A ver. ¿Qué le podemos comprar a Nico para que se distraiga? A ver, es distraído. Es que ¿cómo puedo...? No. O sea, es imposible. Enrollado. Le encanta el aire libre. E hidrofóbico. O sea, quiere estar al aire libre pero tampoco quiere andar nadando. A ver, vamos a ver si le podemos comprar a Nico. Solamente para él que haga alguna actividad o qué sé yo. Que trabaje, que... Tengo una idea. Creo que ya tengo una. Mira, podemos poner uno de estos. Pero para Daniel, porque le gusta el deporte. Pero no estoy segura. Una máquina de olas. Una máquina de olas. Un trampolín. No, tiene que ser algo que Daniel pueda... ¿Qué es esto? Es un juego pero no sé. Poliche, no. Es muy grande. Podemos ponerle un balón y que jueguen. ¿No? Esto sí se lo podemos poner a... Por ejemplo, una cancha. Una cancha de fútbol. O de básquet. ¡Ah! No sé. ¿Esto qué es? Los clubstones de no sé qué cosa. A ver. Piensa en algo que a Daniel... Esto porque puede ser entre hermanos, ¿verdad? Pero algo que a Daniel le gustaría. Algo que combine con Daniel. Maybe podría ser... Ya sé. Ya sé qué podría ser. Esta mesa de trabajo o el puesto de escultura. O las gallinas. No, las gallinas no. Mira, aquí está la pared escalada. Uy, deberíamos poner una pista. No, vamos a poner la pared de escalar. Para Daniel. Porque tenemos dinero. A ver. ¿Qué? ¿Qué otros colores hay? Ninguno. Bueno, pues eso será. Y... El... Este. Puesto de escultura. ¿Qué pasa? ¿Qué otros objetos? ¿De qué estás hablando? No hay nada. No hay nada alrededor. Aquí. Aquí. ¿Qué te parece aquí? ¿Qué te parece aquí? Mejor, ¿no? Ahí está. Nico ya tiene algo que hacer en la vida. Ya tiene un propósito y nos va a dar dinero. Ja, ja. Practicar con arcilla, venga Daniel, sé que odias el aire libre Igual y lo tuyo está en la pintura Mira nada más que belleza No, él quiere aprender la habilidad de esculpir Eso Oh my god, mi hijo se está haciendo grande Faltan 12 días y nomás no, avanza Ahora sí Nicolás ha encontrado una pasión Me da gusto, me da gusto por mi hijo Pero él es activo, atlético más bien Así que eventualmente va a aprender a usar esto Y eventualmente los demás van a querer también Ahorita David está enfermo, por eso no Y Selene está jugando a la rayuela Ok, ya va a terminar Y si termina, pues que venga a jugar con la pelota Con Nicolás ¡Eh, Nico, ahí va! Y Jane ya terminó su baño Perfecto Ahora vamos a ponernos aquí a sentarnos con nuestro hijo Sentarse Y vamos a leer el libro de embarazo Releerlo porque lo hemos leído una y otra Y wow, ¿qué pasó con ella? Pues se hartó creo Se hartó de no ganar nada Es que no sé cómo conseguir algo Ok Vamos a unirse Y Daniel ya nada más en cuanto termine la pintura Vamos a jugar con Nico Lo voy a dar rápido Para que todo esto pase así Ya se está uniendo aquí Paula Y Daniel por fin terminó la pintura Vamos a ver Qué pintura Ok Hay que darle méritos Vender Pues sí Y esta sí Ya vamos a dejarla en Ahí va, mira Un poco monstruoso Pero ahí va Poco a poco Con suerte Y Nicolás se pueda convertir en un escultor Famoso ¿Por qué no? ¿Por qué no aspirar a ello? Y él un pintor Tal vez A ver ¿Quieres jugar hermano? Di que sí por favor Vamos a quitar esto ¿Y esto qué es? Esculpir algo que valga Va Y esto Realizar una escultura de arcilla Ya estás ¿No van a jugar? ¿Qué pasa? Venga Pónganse a jugar Jugar con la pelota Sus músculos Ahí va Eso A él le gusta el aire libre Y a él no le gusta el aire libre Son tan diferentes mis hijos ¿Y tú qué? Ganar a la rayuela Practicar a la rayuela Igual le vamos a invitar a David Ya que Bueno es Pero es que David También quiere ir al baño A ver David De gemelos Tenían que ser estos dos Vamos al baño Y Jane Ya Sí Vamos a preparar la comida Porque ya es hora de comer Jane Servir Cena Mira Cena Dude 6 de la tarde 7 de la tarde Ok 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 Jajaja ¿Qué es lo que querías? Queso a la parrilla Tiene antojo de queso a la parrilla Así que vamos a hacer queso a la parrilla No se puede Porque seguramente es un desayuno Queso a la parrilla No Entonces vamos a hacer Pues Cabo con papas fritas Vegetariano Esto de tener babies Es Demandante ¿Ya están jugando a la pelota? Ah Eso Y aparte le ayuda Porque él es atlético Bueno no dispara Tan atlético Que digamos Jajaja Pero está intentándolo Pues vente a ducharte Hija mía Oh Mi bebé Mi kitty ¿Dónde está mi kitty? A ver Eso Ve a hacer Y ahorita jugamos contigo Vemos quien juega contigo Es que este niño Se ensucia bien rápido Se acababa de bañar Todo mundo ya tiene hambre ¿Cómo va Jane? Bueno pues ahí va Lenta Vamos Igual y vamos A hacer que ella Venga con Kitty Y él puede seguir Viendo la televisión Y luego que se le una Exacto A ver Afecto Da Harole hermano Ah Es que ella ama los animales Dar golosina Ella es la que debería de ser todo De ahora en adelante Hablar con Ay Pela Mekiri ¿Cómo va Jane con la comida? Bien Y Nico y Daniel Aquí están Eso Ya lanzan mejor Eso Y ese sonido Es de que ya está la comida No te quemes Jane Por el amor a Dios Es lo último que necesitamos Eso Subimos A nivel 8 Genial Vamos a poner esto aquí en la mesa Hopefully A ver En la mesa No puedo ¿Qué pasa? Ahí Ahí está Y vamos a hacer Que llamar al hogar Al comer Todo mundo Venga a comer Todo mundo Ahí va Ahí va Poco a poco Todo mi jardín De niños Ay Qué bonito Amo esto Amo esto Vivo por estos momentos En familia La verdad Me voy a morir Con el lag Ya Como todas las familias Ya empezamos con el drama A ver A ver Siéntate aquí Exacto Ahí vamos Ahí vamos Ok Ve al baño Pues Hasta ahorita Me dices Yo quería que Jane Comiera con sus hijos Y ya acabo Bueno Vamos a escribir Un nuevo libro Comenzar Ah La biografía De Rogue Si es cierto Tenemos que hacer eso Hola Paparazzi Warren Hartley Es una lástima Que seas un paparazzi Porque estás Guapísimo Oh my god Está guapísimo Si hombre A ver Es la biografía De Rogue Dog in real life En la vida real Se va a llamar Y mira nada más Que aún Se parece A Adam Levine ¿No? Mira nada más Que guapo A ver Vamos a presentarnos Amistosamente No Yo no quiero nada Contigo Solamente Es que 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 ¿Quién es? Celebridad No Bueno Vamos a dejar aquí El capítulo Yo los veo en el siguiente capítulo De reto a los 100 bebés Muchísimas gracias por ver Y no olviden de suscribirse Y de dejar los comentarios Que opinan Y como puedo Sobre todo Hacer esto Atender el puesto No No lo recuerdo muy bien Vamos a hacer que Que vaya a presentarse Jane Porque Este hombre No lo puedo dejar ir De verdad No puedo Está muy guapo Y Nos vemos a la próxima Gracias por ver Bye bye